Si me viste al principio fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tu tacón tocó mi botán Fue más sencillo que hacer la tabla del mundo Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna Y un concierto en Punta Cana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién toma hoy tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del mundo Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna Y un concierto en Punta Cana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Amor Solo espero que te damos la primera cita Ya estamos hechos Ariel Pasando el tiempo analizando la rotura La versión que tiene No, no es la de Caperucita En tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos repitando Lo de la primera cita No, no es la de Caperucita 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 Gracias.